En el corregimiento del diviso de la vía entre Tumaco y Pasto, el gobernador Camilo Romero y el gabinete departamental tuvieron un encuentro con representantes de los pueblos indígenas Aguá y Eperar hacia Pidara. Bueno, primero aquí queda demostrado que el diálogo es el único camino que nosotros tenemos para resolver precisamente todo este tipo de conflictos, las inquietudes, las dudas de las comunidades indígenas. Nosotros hoy, con todo el equipo de gobierno, en conjunto con el gobierno nacional, pues hemos definido una ruta en la cual le vamos a cumplir a las comunidades indígenas. Hemos llegado a unos compromisos puntuales, con valores reales y sobre todo con la voluntad política que tiene el gobernador del departamento de Nariño, el doctor Camilo Romero, de seguir apoyando a todas estas comunidades desde cada uno de los sectores. La reunión permitió la revisión de los avances en los compromisos adquiridos con estas comunidades indígenas y se estableció una hoja de ruta para materializar en el menor tiempo posible importantes inversiones en sus cabildos y resguardos en materia de infraestructura, educación, agricultura, vivienda, salud, deportes, equidad y género, entre otros. La voluntad y el interés de hacer todo lo posible, de coordinar a nivel nacional con el doctor Camilo, pues es evidente. Igualmente, pues a nivel de la movilización o mingas que se está llevando a nivel nacional, también ha sido uno de los intereses. Debido a la prolongación del bloqueo en la vía panamericana que comunica a Pasto con Popayán, el gobernador Camilo Romero encabezó el puesto de mando unificado, con participación de instituciones del orden regional y nacional, para determinar medidas de choque en favor de los y las nariñenses. Este es un tema absolutamente técnico, este es un tema de esfuerzo institucional, de aunar esfuerzos institucionales del gobierno departamental, de los distintos sectores y del gobierno nacional. En esa medida, pues estamos aquí, es para trabajar de manera mancomunada, unificada, y que podamos tener al menos unos paliativos frente a la situación tan delicada que vive el departamento. Alternativas para lograr el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicinas y otros insumos de primera necesidad, fueron los temas principales de la reunión. Las peticiones se estipularon en acta y se dieron a conocer ante los ministerios de Minas y del Interior. Con la participación de 32 entidades, todos los gremios, en cabeza del señor gobernador, directamente el departamento, y se tocaron cinco temas. Temas de combustible, que es el más crítico, tanto de gasolina como de ACPM y como de gas. El tema de suministros alimenticios, la parte de los gremios, cada uno de los gremios tuvo su intervención. El tema de salud, que es fundamental. Y en tema de barrios, se tocó el tema de agua, el tema de agricultura y el tema de las entidades operativas. Gracias a las gestiones del mandatario regional, durante los días de bloqueo, se logró tener un corredor humanitario y la llegada de productos de necesidad prioritaria por Tumaco y Ecuador. Nariño participó de forma activa en la Hora del Planeta, actividad que consiste en suspender de forma voluntaria el uso de la energía eléctrica por 60 minutos para generar conciencia ciudadana sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático. Como jóvenes estamos llamados a siempre generar acciones para nuestras futuras generaciones. Entonces, nosotros como jóvenes de ambiente, también tenemos la responsabilidad de tomar y de vincularnos a este tipo de iniciativas que mundialmente también se conmemoran. Entonces, nosotros, nuestro mensaje es hacer parte de esa población que quiere un cambio para que el medio ambiente siempre tenga un desarrollo y crecimiento. El evento fue liderado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible con participación activa del gobernador Camilo Romero y su familia, consecuentes con la gobernanza ambiental que se ha puesto en marcha en Nariño, gracias al nuevo gobierno. Sin duda alguna dejarle una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible al departamento. Haber logrado, por ejemplo, llegar a sitios recónditos de nuestro departamento con energías limpias, con paneles solares. Esto hace, sin duda alguna, de este gobierno el pionero para que de aquí en adelante se piense más desde el departamento de Nariño en el tema ambiental. Hemos dejado sembradas las bases, hemos acompañado, hemos aportado, hemos invertido recursos y en todo el tema animalista también, además del tema ambiental. Este es un gobierno con plena sensibilidad, con plena autonomía y criterio por la vida. Una mesa de concertación con participación de las comunidades indígenas Pastos y Quillacingas se llevó a cabo bajo el liderazgo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Nariño. El cumplimiento de los acuerdos pactados en el COMPES Agropecuario 3811 fue el tema más importante tratado por el gobernador Camilo Romero, el ministro de Agricultura Andrés Valencia y representantes de entidades nacionales afines al sector agropecuario. Además, se financiarán 15 proyectos productivos por un valor cercano a los 33.000 millones de pesos. Gracias por ver el video.